En momentos de dificultades un poco genéricas, de desaceleración económica, de algunas cuestiones vinculadas a los recursos, a los tributos, al agro, a la sequía, a la situación de la lechería. O sea, el marco tiene igual un componente de desarrollo industrial productivo muy interesante, que en algún aspecto es diferente a otras zonas del departamento, lo que implica que esa búsqueda, esperemos también, se vea reflejada en la movilidad y en un montón de aspectos que el municipio pueda ir manejando. De todas maneras, no estamos aislados de un departamento y de un país. Esos son los temas que, a partir de la semana que viene, vamos a venir acá con el equipo, como vamos a estar el martes, ya próximo en Sarandí Grande, como después del viernes que asume Cazupá, veremos el día también para visitados. Y por darnos a la orden de algo que dijimos nosotros en la campaña electoral, que es salir al interior con el director del equipo, porque hay papás que algún compañero del equipo, algún director que no es necesario que tenga que trasladarse porque la función de por sí es en algún aspecto más interno, más operativa. Pero con los directores que tengan vínculo con lo que es la comunidad, un municipio, vamos a estar trasladándonos a partir de la semana que viene con parte del equipo, con los directores vinculados a la descentralización, a desarrollo, a turismo, a deporte, a cultura, a obra, a realidad, a hacienda. En fin, por supuesto que también va a estar invitado la Junta porque van a hacer reuniones abiertas, presidentes, bancadas, secretario general y comité nombrado también que está por aquí y todos los que crean que pueden aportar en una sesión abierta que es para diagnosticar cuáles son, en común acuerdo, las demandas, las inquietudes, los temas de urgencia y después ver cómo vamos a ir administrando esa respuesta.